¿Qué es la Global Game Jam? Es un evento internacional que nace de la intención de desarrollar juegos, de reunirnos a platicar entre personas que les gusta y les apasiona todo lo referente a crear estos juegos. Este año, en el 2020, la Giga sede fue en el Complejo Cultural Los Pinos, que fue un gran recinto en donde pudimos realizar este evento. Ha sido una de las mejores experiencias, de las mejores Game Jams que hemos organizado. El tema de este año fue reparación. Es un tema muy interesante, creo que da para mucho, como casi todos los temas de la Global Game Jam. Reparar, lo puedes observar desde el punto de vista objeto, reparar un objeto, restaurarlo, hasta reparar el tejido social. O sea, desde un punto de vista más político, desde un punto de vista más activista, o simplemente reparar el medio ambiente. En fin, creo que hubo muchas ideas al respecto de este tema. Fueron 44 juegos resultantes. La calidad de los juegos este año me pareció muy alta. Fueron 60% de los asistentes eran nuevos, el 40% eran personas que ya habían asistido al menos a una Game Jam. Lo cual lo originó que hubiera mucha paridad y hubiera mucho equilibrio en el desarrollo de los proyectos. Hubo mucha calidad técnica y mucha calidad artística. Fue algo que me sorprendió. La gente estaba muy contenta. Creo que las propias instalaciones, creo que la misma organización de este evento, hizo que los asistentes se la pasaran muy bien. Y escuchamos muchos comentarios de que estaban felices, de que había sido una gran jam, de que habían aprendido muchísimo y que sabían, que habían podido terminar su proyecto, que habían podido avanzar en este proyecto. De repente estábamos mostrando los juegos al público general y nos dimos cuenta de que no había espacio en las mesas libre. O sea, había todas las dos filas del pasillo de muestra de juegos, estaban atestadas de juegos y de gente que estaba disfrutando de los proyectos. Salieron proyectos de realidad virtual, de realidad aumentada, juegos colaborativos, salieron juegos de mesa, muy interesante. En este espíritu colaborativo, creo que fue muy loable lo que lograron estos chicos en el tiempo que tuvieron para desarrollar las cosas. Un americano, un cholo, un policía y un narco. Definitiendo qué enemigo le atacan con diferentes cosas. El americano te evita por gresas, el cholo te evita su trabajo. Soy Héctor Guerrero, de Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital y los invitamos a que se unan el próximo año, en 2021, a cualquiera de las sedes de esta Global Game Jam. Y si no existe una sede cerca de ustedes, ustedes pueden organizar su sede. Hasta la próxima. Gobierno de México